La pobreza que tú arrastras se delata En tu cara, recorriendo a cantarías Tienes hambre, solo hay ratas Si te esfrío, tienes miedo, te cuidas Casi te atraparás, no podrás escapar Callarás No controlas lo que pasa Eres presa, te tortura Los negocios con tu vida son una Verdad abierta Asesinos del gobierno que prepararás No podrás escapar Sufrirás Verás Llevar El final Son los niños del Brasil Su única esperanza es sobrevivir Demasiado tarde para escapar De un infierno que es tu ciudad Pobres niños del Brasil Su única esperanza es sobrevivir Demasiado tarde para escapar De un infierno que es tu ciudad De un infierno que es tu ciudad De un infierno que es tu ciudad Verás Llevar Llevar El final Apareces en la calle entre tubos De basura Que ha buscado en el asfalto la ciudad No te la treguas Acasado y tu enterrida como un perro Sin vacuna No podrás escapar Te morirás Verás Llevar El final No llevar Número No 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 No